Mucha gente es anticomunista por ignorancia o porque heredaron la ignorancia de sus padres o porque crecieron bajo el anticomunismo de la dictadura. Pinochet hablaba todo el rato de... El cáncer marxista. Los derechos humanos son una invención de los marxistas. El demonio es manejado por Moscú. Hoy la derecha sigue con el mismo espíritu. Estamos en guerra ante un enemigo poderoso. Hubo intervención de gobiernos extranjeros. En Chile no se han violado los derechos humanos. Otros dicen... Los comunistas son unos flojos, no trabajan. Son ricos y se aprovechan de los demás. Los comunistas han matado a más de 100 millones de personas. Son ladrones y aprovechadores. La gente sigue incorporando en su manera de hablar todos estos términos y muchas veces la palabra comunista es usada como un insulto. La otra vez en la calle una señora me gritó... ¡Comunista! Como si yo fuera el demonio en persona. Una vez hablando que habría que suprimir el impuesto a los libros, alguien me dijo... ¡Comunista terrorista! El otro día criticando la gestión de este gobierno por las redes, alguien me puso... ¡Fleto comunista! ¿Por qué no trabajáis mejor? Interesante cómo ligan fleto comunista a dos maneras de discriminar a las personas y anda a trabajar como si yo no me sacara la cresta trabajando. Bueno, todo esto se debe a la falta de información. Como vimos en la cápsula anterior, comunistas hay de todo tipo. Es una manera de pensar, una ideología, un movimiento que es diverso y tiene sus aristas como en todo. No podemos poner en un mismo saco a Pablo Neruda, Pedro Lemebel, el maestro Valentín Trujillo, Daniel Hadwe, con Pol Pot, Stalin y Kim Jong-un. Así como no podemos poner en un mismo saco a los católicos o a los judíos. Yo mismo soy judío y estoy absolutamente en contra con las represalias que tiene Israel contra el pueblo palestino. Hay comunistas en el mundo que han cometido errores, asesinatos y violado a los derechos humanos. Pero en Chile el Partido Comunista nunca asesinó a nadie, nunca provocó un golpe de Estado. Y de hecho se constituyó como una organización defensora de los derechos humanos. Ya Gladys Marín en los 90 dijo que había que pensar con cabeza propia. Y de hecho el Partido Comunista chileno se pegó un giro con identidad propia, estando presente en el resurgimiento del movimiento mapuche, apoyando las disidencias sexuales y la autodeterminación de los pueblos y llamando a una convivencia democrática entre todas y todos. Cada partido comunista es diferente en cada país. El PC chileno no tiene nada que ver con el PC de Venezuela, de Cuba, de Corea del Norte, menos el de Rusia. Algunos dicen que el PC chileno hasta es más conservador que la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, encabezada por Angela Merkel. Así que no te equivoques, lee, infórmate, investiga, pero no solo a través de los medios manejados por la derecha, ¿cachai?